Roberta Es felicidad Y yo no comprendía Nunca te supe amar Escucha, perdona Regresa aquí Junto a mí Dime Lo sabes que es mentira Que no te quiero ya Lo sé, no me crees Ya no confías en mí Roberta, escucha Regresa a mí, te ruego Digo a cada instante Es felicidad Y yo no comprendía Nunca te supe amar Escucha, perdona Regresa aquí Junto a mí Regresa Roberta Regresame Roberta Regresa Roberta Regresame Roberta ¡King, no! Regresa ammed Regresame, regresame Regresame, regresame Regresame, regresame